Ser uno de los mejores jugadores de la liga chilena, uno de los peruanos en el extranjero con mayor regularidad en el último tiempo, y contar con una cuota goleadora son algunos de los aspectos más importantes, por los que Gabriel Costa merecía más la convocatoria que Andy Polo a la selección peruana. Juan Máximo Reynoso se viene ganando su primer gran problemón al mando del equipo de todos, y es que ante la repentina lesión de Yoshimaru Yotun, se prefirió convocar al delantero de Universitario de Deportes por encima que al de Colo-Colo, quien se supone que tendría una nueva oportunidad, ya que con Ricardo Gareca andaba más olvidado que el perro puñete de Kenji Fujimori, con un total de 29 partidos jugados en el campeonato Mapocho, defendiendo la camiseta del cacique, 9 goles y 8 asistencias en lo que va de la temporada. A pesar de no ser un delantero neto de área, Gaby Costa debió ser la mejor opción del cabezón para los próximos amistosos, ante México y El Salvador en Gringolandia. Pero no, el comando técnico prefirió llamar a un controversial y siempre polémico, Polo Polito, quien se supone que regresó al fútbol peruano para destacar, aunque lo único que ha hecho en este último tiempo es ser noticia por escándalos familiares. Y vaya que sí han dado la hora en diversos programas faranduleros, como Magali Tebe la firme, Amor y Fuego y en Boca de Todos. Con 20 partidos disputados en la Liga 1, con un registro de tan solo un gol y una asistencia, el atacante merengue no ha sabido brillar en el nivel que se le esperaba, y al margen de ello volverá a tener una oportunidad en la blanquerroja, ya que se supone que Reynoso puede sacar su mejor versión al conocerlo muy bien desde tiempos de antaño. Teniendo en cuenta estas estadísticas y la regularidad en la que se encuentran ambos jugadores, no hay duda alguna que Gabriel Costa merecía muchísimo más la convocatoria que Andy Polo, para los amistosos que se vienen en los próximos días en los Estados Unidos. Pensando fríamente y en lo que los atacantes vienen demostrando en cada uno de sus clubes, el jugador del cacique está a varios niveles por encima del merengue, pero Juan Máximo Reynoso decidió darle la oportunidad a uno de sus engreídos, y lo más probable es que también sea así para el inicio de las clasificatorias al Mundial 2026, pese a la tremenda negativa de la hinchada por llamar a un jugador con denuncias de agresión y escándalos de por medio. ¿Y tú qué opinas? ¿Coincides en que Gabriel Costa merecía mucho más la convocatoria que Andy Polo a la bicolor? Te leemos en los comentarios, dale like y recuerda que somos El Futbolero, el sitio del hincha.